Uh, 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 uh Perdón, yo coge otro apión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te damos de campeón y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi cortar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú